Clara va a desarrollar distintas acciones para beneficio de los habitantes de Coyoacán. Y he tomado la decisión en conjunto con Clara, nos hemos reunido varias veces, y Clara lo que me ha dicho es, lo que sería muy bueno es que vinieran recursos federales para la infraestructura de la ciudad. ¿A qué se refiere? Que apoyemos para resolver el problema del agua potable, del acceso al agua potable en la ciudad. ¿Qué es importante decir? ¿Qué es lo que ha pasado en este año? Cuando fui jefa de gobierno hicimos una inversión muy grande en agua potable, pero han sido tres años de una sequía muy prolongada, que disminuyó el agua que viene del sistema Kutzamah. Que ningún científico, porque en eso no hay ciencia todavía que alcance, pudo pronosticar estas circunstancias. Pero ya tenemos un plan, como bien lo dijo Clara, que es en conjunto con Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, Clara, jefa de gobierno, y nosotros en la presidencia de la República. Ya sabemos de dónde va a venir el agua, cómo invertir, y esa va a ser la gran inversión que vamos a hacer en la zona metropolitana del Valle de México. El acceso al agua potable para todas las colonias de la ciudad. La segunda inversión con la que vamos a apoyar a Clara es en transporte público. Ya hicimos mucho cuando estuvimos en la ciudad. La renovación de la línea 1, el cable bus, los trole buses, pero todavía hace falta más inversión. Así que vamos a apoyar a Clara para el metro de la Ciudad de México, pero también para hacer cinco líneas de cable bus en la ciudad, para seguir sustituyendo el transporte público y mejorar la movilidad de Coyoacán y de toda la Ciudad de México. Y además, vamos a apoyar en toda la infraestructura que se requiere, y particularmente en la construcción de viviendas. Para ello, necesitamos votar por los diputados y senadores de nuestro movimiento, porque vamos a cambiar la ley del Infonavit, para que el Infonavit pueda construir viviendas de bajo costo, como lo hace el INVI, por ejemplo, en la ciudad, y que además las y los jóvenes puedan rentar primero la vivienda a precios accesibles. Y después de rentarla, si así lo desean, que esa renta se vaya acumulando para poder adquirir posteriormente la vivienda. Muy distinto... ¡Presidenta! 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 Muy distinto a la priandilla inmobiliaria. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué son eso? Aquí está Ernestina Godón que ha sido la mejor fiscal de toda la República no permitieron que ella continuara justamente porque descubrió sus corruptelas y la sancionó ¿En qué consiste la priandilla inmobiliaria? Consiste en dar autorizaciones, manifestaciones de construcción a cambio de departamentos para ellos y para sus familias Imagínense la destrucción de la ciudad que eso significa pero además miles de familias que no pueden escriturar porque construyeron violando los usos de suelo no queremos que eso llegue a la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!